Hola, ¿qué tal amigos? Qué gusto me da saludarlos desde el Media Day, previo a la gran final del fútbol mexicano. Nuestros Tigres estarán jugando la sexta final de liga de los últimos 10 torneos. Los detalles sobre esto, habla Ricardo Ferretti, nuestro director técnico y jugadores. En esta institución nadie piensa habitualmente, se piensa colectivamente. Aquilo es el título de un título, de un curador, de un entrenador. El título es de la institución. El título pertenece a la institución y por el gusto de lograrlo con la afición. Somos dos ambicentes que nosotros tenemos y por esto trabajamos, jugamos y nos dedicamos a lograr lo máximo siempre para la institución y por el apoyo de la afición. Sí, creo que este plantel tiene experiencia, pero bueno, como dije, son partidos un poco apartes, que hay que estar concentrado, que a veces se definen en detalles. Pero bueno, mañana en casa ojalá que podamos sacar alguna ventaja, pero haciendo las cosas bien y sabiendo que es un partido de 180. No, nosotros acá tenemos que sacar ventaja con nuestra gente, nuestro estadio, la presión la van a tener ellos. Creo que nosotros tenemos que entrar concentrados y sacar una ventaja acá. Tienes ahí como que esas cositas ahí dentro de la cabeza, pero al final lo vemos más como una revancha, ¿no? Y creo que el fútbol siempre te trae esas cosas y ahora qué mejor que queden tan poco tiempo, podemos disputar otra. O sea, si bien en menos de un mes tenemos la revancha de jugar otra final, entonces eso es lo lindo y ahora a disputarla y a ganarla, ¿no? El objetivo de estar siempre peleando los campeonatos, este es un club que siempre aspira a estar en lo más alto. Especialmente en la Conca Champions, bueno, no se ganó y el equipo va a seguir siempre peleando. Ahora nos toca estar en una final de liga, vamos a pelear por el campeonato, sabiendo que enfrente tenemos un rival muy peligroso que juega bastante bien, pero confiando también en la calidad y en la capacidad de nuestro equipo. Sí, claro, siempre se puede dar más. Creo que hemos hecho un gran torneo regular. Después que hemos perdido la Conca ha habido un bajón normal en lo futbolístico, en lo anímico, pero hay que estar orgulloso que este plantel ha sacado en este momento otras cosas y después de 20 días después de haber perdido, estamos de vuelta acá disputando otro título. Me siento muy contento desde el primer momento que llegué. Me acogieron muy bien mis compañeros, la afición, el cuerpo técnico y dirigente, así que la verdad que puedo decir que estoy muy contento. Lo que sí tenemos en claro es que muchas veces se nos complica porque los rivales se nos plantan muy atrás, pero al final hemos sabido cómo superar eso y ahora estamos contentos de que haya sido León, porque juegan un estilo similar al de nosotros y obviamente el fútbol termina ganando porque va a ser un partido muy bueno en el ámbito futbolístico. No, pues claro que motiva. Gracias a Dios tuve la oportunidad y la fortuna de poder convivir con él y pues bueno, palabras van a sobrar para describir lo que fue y lo que importaba en la institución. Así que bueno, ojalá Dios quiera y le podamos entregar este campeonato en su memoria y a la familia de Batocleto. Así las declaraciones de nuestro director técnico y jugadores. Les recordamos que a partir de las 5.30 estará habilitado el FanFest frente a la puerta 1 y 2 del Estadio Universitario, posteriormente a las 6.45 el recibimiento del equipo el ya tradicional pasillo y de ahí juntos al Estadio de Amarillo con banderas alentar con todo el equipo que vamos juntos por ese séptimo campeonato. Gracias. 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 Gracias.